Música Con ustedes presentamos a Esteban, alias el Kiki Bueno, primero que nada quiero preguntarles ¿Qué sería México sin tacos? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Dino, tu hermano Pues México sería un país destacado Y con ustedes, el comediante más exitoso de todos, Kio ¿Ustedes saben por qué el payaso fue al doctor? No, es que se te ha dado chistoso Música Música Música